El combate esteral del Gran Slam Exhibition Costa del Sol será entre Christopher Mena del Club K9 Estepona y el luchador georgiano Georgi Basanov al filo de las 12 de la noche. En juego estará el título mundial de la WKL en la categoría de 70 kilos. Va a ser una pelea complicada. Hacemos el título del mundo de la WKL y nada, a ver cómo sale. Estamos preparándonos a muerte y ya nos quedan dos semanitas más de preparación, bajar el peso y listo. Me veo con muchas posibilidades, me veo muy fuerte últimamente. Tengo una preparación que estoy a pleno rendimiento y yo espero que salga bien. Para la Mamba Negra, apodo del luchador esteponero, el Gran Slam ha llegado a un nivel excelente. El Gran Slam para mí, no porque sea de Estepona, sino porque he ido a muchos eventos y para mí de la Costa del Sol y de Andalucía es el mejor evento que te puedes encontrar de estas modalidades. Y seguro se llena. Todos los años que lo hemos hecho se ha puesto hasta arriba y este año seguramente también porque van a haber unos cruces interesantes que todo el mundo quiere verlos por aquí y seguro se va a llenar. El evento será el sábado 6 de abril en el Palacio de Congresos, empezando a las 5 de la tarde con la Gala Amateur, donde intervendrá, entre otros, David Espinosa, que regresa al ring después de una lesión. Peleo en kickboxing en peso welter. Yo soy boxeador, pero en esta pelea quería dedicarme al kickboxing porque me dio Manolo esta oportunidad y llevo dos años inactivo con una lesión grave en el menisco y el ligamento, pero ahora me siento más fuerte que nunca, con ganas de volver al ring. Tengo solo un combate, es un combate amateur de kickboxing con un chaval de Almería, de Paco Tejedor y va a ser espectáculo asegurado. Habrá participación masculina y femenina en esta décima edición para seguir promocionando este deporte. Todo esto empezó hace 10 años, sobre todo con el proyecto deportivo del club K9 Estepona para ayudar a los deportistas locales de aquí y también a todos los de la Costa del Sol darle un poco de promoción deportiva en su carrera profesional. Y bueno, pues esto es un poco el colofón después de 10 años de poder hacerle a nuestra estrella, a Christopher, hacerle el título mundial. La gala profesional con 12 superfights empezará a las 8 de la tarde y el precio para todo el evento se ha fijado a partir de 20 euros, con puntos de venta en municipios del campo de Gibraltar, Málaga, Lucena y Almería, también en la página web del Grand Slam. Habrá combates en varias modalidades de artes marciales. Va a haber combates de kickboxing, que los deportistas solo pueden usar manos y piernas, va a haber combates de K1, que pueden usar manos, piernas y rodillas, y va a haber combates de Muay Thai también, que usan lo mismo, pero tienen codos también, pueden usar los codos y pueden tener agarres. El nivel del campeonato es muy alto, con grandes campeones nacionales e internacionales. En la primera vez que viene a participar aquí viene el campeón de Europa Isca, viene Isan Chadi, que es un chico marroquí, pero afincado en Mallorca, y que, bueno, es una estrella mundial. Vienen también dos chicas, viene una chica que es campeona de España, que es Sheila García, viene a hacer un combate por el cinturón interino que tenemos nosotros, porque dentro de la promotora hemos firmado un acuerdo también con Canarias y con el País Vasco, y entonces tenemos un cinturón interino que el ganador después lo tiene que ir defendiendo en distintos eventos durante España, y tenemos un combate femenino a cinco asaltos. Rubén Lí también hace una superfight contra el campeón de España Raúl Tejedor, Rubén Lí que ha sido recientemente campeón de Europa, de Sanda, y bueno, Ángel Márquez y Gorka son los que hacen otra de las grandes superfights que la hacen en Muay Thai. El Grand Slam cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona y varias empresas patrocinadoras.